¿Por qué? Si lo hallo en la calle plomeado, no es de por gusto que te plomearon. Si te hallo muerto, te voy a enterrar. No es de ser alemán, es mi hijo, es la misma sangre, pero yo, como dijo él... Esta es la opinión de la gente, esta es la opinión del pueblo salvadoreño. Hace muy poco el presidente Ney Bukele hizo un cerco militar en todo Chalatenango. Y sí, mi gente, esto opina la gente. Este señor tiene a su hijo preso y él dice que por algo es, que toda su vida le advirtió de que no estuviera en esos caminos y aún así no le hizo caso. Escuchemos la opinión de toda la gente. No, para mí está bien. Todo lo del régimen, todo lo que está haciendo, limpiando el país, limpiar así, porque ahora vivimos felices. Yo me ando a todo el país trabajando y yo sé cómo está el país de tan lindo que está para poder caminar, pero estas corrupciones que están haciendo, esto para mí no existe, está malo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí la ley y lo que ha extendido nuestro gobierno, para mí está magnífico. Exactamente. Ah, es una corrupción. O sea, un pandillero cuando le pone manos a una autoridad, es una gran corrupción que está haciendo. Ya que le ponga manos un equipado, un policía, que le ponga manos a un civil así, ¿cómo va a ser corrupto el policía? ¿A que mejore el delincuente y el corrupto? ¿Me entiendes? Yo pienso así, ¿verdad? No sé. Pero para mí así, bueno, no hay por qué, por qué. Vaya, con eso lo voy a decir, yo tengo preso un hijo. ¿Yo qué? Si yo no sé. Si la ley por algo lo tiene. ¿Me entiendes? Yo tengo preso un hijo, yo lo decía. Ese teléfono ponértelo para hablar con tu esposa, para hablar con tu papá, para hablar con tu mamá, para hablar con tu primo, pero para hablar corrupción y si te lo pones ya está mal. ¿Me entiendes? Es mi hijo, yo te dije. Si yo le decía, perdón, yo sé la ley, si lo hallo en la calle plomeado, no es de por gusto que te plomearon. Si te hallo muerto, te voy a enterrar. No te decía le mal, es mi hijo, es la misma sangre. Pero yo, como dijo él, tatuaje normal sí, pero corrupción donde dice ya, ya pandilla y todo, letra y todo, es una gran corrupción. ¿Me entiendes? Encantados de lo que el gobierno está haciendo y le damos gracias a Dios que gobierno como este jamás lo podremos tener sin... Además que yo tengo la seguridad que va a volver a ganar. Esas son mis palabras. No lo soñábamos. No lo soñábamos. Este ha sido un milagro de Dios ponerlos a este hombre que le pusiera paro a todas estas cosas que estaban pasando. Le agradecemos. Sí, altamente. Daniel Sola, Palencia. Pues fíjese que es un tanto difícil, ¿verdad? La situación que se está viviendo, pero con la ayuda de Dios y con la seguridad que nos están proporcionando, ¿verdad? Primero Dios saldremos adelante. Pues fíjese que claramente, ¿verdad? Se nota la diferencia, lastimosamente hay quienes que toman el camino que no se debe. Entonces, ahí es donde surgen las dificultades, tanto como para ellos como para el pueblo también, ¿verdad? Pues si es necesario, hay que asumir lo que nos toca, ¿verdad? Cada quien. A veces, este, no queda... Siempre nos da problema el saber, ¿verdad? Se siente una presión bastante fuerte en ver tanta seguridad, pero es necesario, la verdad. Liliana Menjibar. Pues yo opino que está bueno, porque, este, la verdad es de que sale uno con confianza. Que sigan. ¿Y todo eso a la cárcel? El que la debe la paga, que la pague. Está bueno. Pues ahora, pues, tranquilo. Tranquilo. ¿Y antes? Pues antes había bastante desconfianza. ¿Israel, pues? Adela Orellana. Bueno, que está bien, porque ya la gente sale más tranquila, ¿verdad? Y sí, este, hay mucha gente que trabajó así, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, no ha sido mi caso, bendito Dios. Y pues, está bien. Las medidas están bien. Sí, que se haga lo que sea necesario, ¿verdad? Porque, la verdad, es que todos necesitamos trabajar y, pues, la situación está bastante difícil, ventas malas y, pues, todos necesitamos trabajar. Adela Orellana. No, yo vengo de allá, mire, hace dos meses me fui y, 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 y volví hoy, ¿no? Con ganas de seguir viniendo y de vivir aquí, porque estoy construyendo aquí. Por eso, empecé hace tres meses que vine y hoy estoy ya terminando. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Años atrás hubiéramos tenido eso, no hubiéramos llegado hasta, hasta donde llegamos hoy. Porque estuvo bien, ha estado bien mal de esto atrás. ¿No me hubieras ido del país? No, no me hubiera ido. No, yo estaba bien aquí, pero, eh, se puso fea la cosa. Sí. La vemos allá, miles, así. No, no hay que, por ganas de irse uno para allá, no. Sí, ¿verdad? Difícil. Y ahora, regresar a su patria, maestro. Yo, nosotros sufrimos. Se sufrió, ¿verdad? Sí. Y ahora, regresar a su patria y verla de esta forma. Sí, está bien. Gracias a Dios, está todo bien hoy. Se siente, ¿verdad? Yo le digo, ni puedo hablar de ese mes de año. ¿Qué tenemos? Yo sé cómo me fui y lo que me costó la llegada y la estadía ya, el primer duro. Oye, hoy estoy bien, gracias a Dios allá, porque hice, hice lo que tenía que hacer y pienso venir para vivir acá. Está bonito, está bueno, está bueno. Me dan ganas de vivir aquí hoy. ¿Y si vale la pena? Sí, logré comprar una casa allí y estoy construyendo allí antes de entrar a Chalchuapa y estoy con ganas y estoy con ganas de vivir acá. Yo a todo mundo allá les recomiendo, todos, hermanos míos y amigos, amigos que no son de aquí y quieren venir. La vez pasada traje uno de Santo Domingo, vino aquí y está encantado allá, contándole a todo mundo allá. Juan Antonio Escobar. Sí, tranquilo. Hoy estamos, bueno, yo a mi persona me siento bien, seguro. Para mí lo que está pasando, para mí es excelente. A pesar que hoy, pues, todo se ve el cambio, pues, se ve el cambio en seguridad. Entonces, sí, yo me siento, a mi persona, yo me siento bien. Ojalá que esto siga, por mí que siga. Aquí es lo que tenía uno que pagar, pues, pagar o pagar, porque es, uno como que era como un seguro de vida, puede decir, que uno pagaba. Ajá, pero sí, ahorita sí está bonito. Para mí está excelente. Que siga así y vamos, vamos por más. José López. Pues, sí lo sentimos seguros, pues, nosotros salimos para donde quiera y andamos con tranquilidad. Y entonces, y podemos darles cuenta que el único presidente es él, ¿verdad? Quien ha hecho esto. Esto lo decíamos desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos jóvenes estuvieran libres? ¿Cuántas personas estuvieran con vida? Si los gobiernos de anterior hubieran hecho lo que el gobierno Bukele está haciendo. Y entonces, a consecuencia del dejamiento de ellos, hay tantos muchachos involucrados, tantas personas muertas y todo eso, ¿verdad? Y entonces, ahora, pues, lo sentimos súper bien y este bonito, pues, la vida que estamos viviendo. Se lleva este periodo y que siga y que sigan porque él está joven, pues, porque él va a ser igual, pues, no va a cambiar, según se ve, pues, es un hombre que tiene firmeza, pues, y le tenemos fue de que él va a ser el mismo, va a ser lo mismo. ¿Es decir? Claro, con tranquilidad, pues, estamos viviendo un tiempo bonito, pues, gracias al presidente. ¿Qué antes? Antes no era así, si uno salía con miedo, pues, para donde quiera que uno saliera, uno llevaba temor, pues, que en cualquier momento, cualquier cosa podía sucederle. Entonces, ahora, pues, estamos felices con eso, pues, y ojalá que no termine esto, Lucio Antonio López. No, pues, ahorita estamos hablando que lo sentimos seguros, se siente bonito, así como está esto. Pues, lamentablemente, lo que sucedió, ¿verdad? Porque estos días atrás se miraba bien, todo tranquilo. Pues, ojalá, ojalá agarren a estos muchachos y que paguen, pues, porque no es justo que siga, que siga. Yo soy uno, yo puedo decir que mi familia me tocó llevarla para Estados Unidos por lo mismo. Entonces, allá están mis hijos, toda mi familia. Ojalá esto no se acabe, siga así como va. Pues, bueno, yo veo tranquilo comparado con, como antes. Ojalá siga así, así nos traemos a la familia de regreso. Para vivir, porque aquí, de aquí somos y aquí queremos estar, pues, José Emerson, Jair Mancía. Pues, encomendado con Dios, porque uno siempre hay que encomendarse a Dios, va. Gracias a Dios uno se encomienda a Él y lo traen bien y lo salen bien y entran bien, va. En la situación de seguridad, mire, yo pienso que, que las autoridades hacen su trabajo y, y cada quien está, se siente gusto de forma como, como él anda en la sociedad, ¿me entiendes? Porque, ojos vemos y corazones no sabemos. Cada quien anda en lo que anda que hacer y el que anda en malos pasos, pues, algo tiene que pagar. Juan Arturo Martínez Mejía. Y ahora estamos tranquilos, no tenemos problemas de nada. Antes era difícil, ahí pasaban vigiándolo, a lo mejor, porque, ahora ya no, no, nunca lo habíamos visto. Hasta este gobierno que se ha puesto las pilas, seamos muchos. Impactante, ¿verdad mi gente? No olviden darle like y suscribirse, que es totalmente gratis. No olviden también compartir este video para que todos se enteren de esta noticia. Yo soy Douglas y sí, este es mi canal. No. 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 Gracias.